Hola, te habla Gloria Rojave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Nacen las verdades permanentes, mueren los conceptos temporales. Lo que de verdad es eterno es la verdad. Todos nuestros conceptos humanos, todas nuestras creencias son temporales. Que decidimos deshacernos de ellas cuando, algún día, cuando nos cansemos de sufrir, de luchar y nos demos cuenta que el método que hemos venido usando, 20 años, 30 años, 40 años, no sirve. Esta frase es filosófica, nacen las verdades permanentes, mueren los conceptos temporales. Aún no la hemos comprendido. Se ha interpretado esa muerte como la muerte del cuerpo, el castigo del cuerpo. Y esto tiene que ver con el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual consiste en morir de instante en instante. Porque cada vez que voy muriendo en mis creencias, en mis limitaciones o en mis conceptos, van haciendo en mí lo que de verdad es permanente. La verdad. Va creciendo lo que es inmortal, la comprensión. Cuando tú ya comprendiste algo, si de verdad lo comprendiste, no vuelve a cambiar. Esa comprensión ya no cambia. Por supuesto que el asunto de la muerte de las creencias y de los conceptos temporales es todo un ejercicio de cambio. Es la invitación que hemos venido haciendo hace rato. Reprogra amarte. Reprogra amarte. Con doble A. Amarte. Porque el amor es la verdad. Cuando entramos en el proceso de comprensión, ya entramos a nivel de amor. Ese cambio, ese cambio permite que nosotros comencemos a liberarnos del sufrimiento. Por eso el Maestro Jesús nos decía, la verdad os hará libres. Somos esclavos de nuestras creencias. Somos esclavos de nuestros conceptos. Y el amor no es conceptual. Le colocamos demasiadas cosas al amor que no son amor. No tienen nada que ver. Entonces, para que yo pueda renunciar a cambiar, necesito haber tocado una ley que es la ley de saturación. Cuando ya he verificado el intento de violar todas las leyes del universo, de hacer las cosas a mi gusto, a mi amaño y a mi acomodo, llega la ley de saturación. Que es cuando pregunto, que es cuando pregunto qué hay que hacer, qué tengo que hacer para dejar de sufrir. Y fue porque empecé a mirar dentro de mí. Ese deseo o ese proceso que casi todos hacemos en un momento de nuestras vidas, o lo sigues haciendo aún. Utilizando la misma herramienta, o no digamos herramienta, casi que es un arma. Una herramienta es con la que se construye algo. Tratando de resolver tus problemas. Por eso a veces las personas dicen, ay, tengo un problema, ay, pero es que... Y no se resuelve. No, tranquilo, los problemas no se resuelven solos. Lo que se resuelven es en la mente de nosotros. Cuando se resuelve en la mente de nosotros, cambiamos la realidad. Tengo un problema. ¿Y cuánto hace que lo tienes? Ah, hace 30 años, hace 15 años, hace 7 años. ¿Y qué has hecho frente a ese problema? ¿Qué has estado haciendo? Pues, ¿qué más voy a hacer? Luchando, sufriendo, tratando de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué métodos has usado? La cantaleta, la imposición, la oposición. Y cuéntame, ¿qué resultados has obtenido? Pues, mire, vea cómo estoy de enfermo, vea cómo estoy de enferma. No tengo un peso en el bolsillo. Nadie me habla. He dañado todos mis indicadores. Pero es que mi familia, es que los demás, es que la sociedad. Ah, ¿y qué tal si hacemos esta reflexión? Si tú has ensayado el mismo método durante tanto tiempo, en todos los ambientes, y no te ha dado resultado. ¿De verdad crees que tiene sentido seguirlo usando? Pues no, lo que pasa es que ya no sé ni cómo hacer las cosas. No conozco otro. Muy bien, entonces vamos a darte otro. Vamos a darte otro método para que lo ensayes, a ver si funciona mejor. Y cuando tú decides utilizar un método diferente al que has venido usando, y aceptas nueva información, y cuando decides aplicarla y obtener un resultado mejor que el anterior, el concepto anterior acaba de morir. Porque ya no lo vas a usar más. Así es como van muriendo los conceptos. Así es como vamos desalentando nuestro ego. Lo que pasa es que nos demoramos mucho para darnos cuenta. Y seguimos culpando a los demás. Es que no puedo ser feliz aquí. Es que no puedo ser feliz contigo. Es que este trabajo no me hace feliz. Es que yo no soy feliz aquí donde vivo. Y seguimos pensando que el problema es de ubicación. Seguimos pensando que el problema es el jefe, la pareja, los hijos, y todo lo externo a nosotros. Hasta que no decidamos morir de instante en instante, vamos a continuar utilizando el método que no es, por lo menos, el método que no es, para lograr un propósito de amor. Cuando terminen de morir todos nuestros conceptos, habremos nacido permanentemente. Y esa es la enseñanza del Maestro Jesús. En la crucifixión, muere el ego, renace el espíritu inmortal para siempre. Por eso el Maestro Jesús, lo que nos muestra es el camino a la crucifixión del ego. Cuando Él se va a los 40 días al desierto, por eso nosotros proponemos 40 semanas, 40 días, estamos en 40 semanas de reprogramarte. ¿Con el propósito de qué? Pues de tener una vida más feliz. Y tener una vida más feliz no es la felicidad que nosotros creemos. Jugar con almohadas, tirar agua, saltar en un brinca-brinca, beber, rumbear. No. La felicidad es un estado interior de cero sufrimiento. Comprender que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito de amor, y es que yo aprenda a trascender mi ignorancia. La felicidad no es bullosa, la felicidad no es gritona. La felicidad es otra cosa. Y no te preocupes, en ese paso estamos todos, en ese proceso estamos todos. Ay, yo llevo años escuchando estos audios y sigo sufriendo como el burro que Gloria está diciendo. Otra cosa es que te sugiero, libérate del deseo de andar mirando el ego a los demás, porque es muy normal que entonces yo les hablo del burro y ya empiezan con los hijos. Ah, vio, ahí se le salió el burro que dice Gloria. Al marido, ahí se le salió el burro. Y cuando vamos a domar el burrito de nosotros, que cada vez se engorda más a través de conceptos y de creencias, y de querer cambiar a los demás, no me creas. Como decía Gerardo, no me crean nada de lo que les digo. Si ustedes me creen, sería una desgracia. Estaríamos creando una secta nueva, una religión nueva. Crea sin verificar. No, verifique. Y si le da buen resultado, el método que está usando hace parte de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres. ¿Te libera de qué? Del sufrimiento. Te va a liberar del sufrimiento. Todos los simbolismos hacen parte del mensaje que nos dejaron los maestros. Lo que pasa es que fueron interpretados por humanos. Y no pasa nada. El proceso es individual. Individual. Yo siempre les he colocado este ejemplo. Yo sé que mi mamá me ama profundamente, y yo a ella. Y más que ama a una madre a un hijo. Colocando una metáfora, diría yo que si, por ejemplo, las dos llegamos y nos encontramos después de abandonar este cuerpo material, y yo estoy haciendo fila porque me tocó en el infierno, mi mamá va para el cielo. No puedo hacer nada. Si muchos ya me llevaran a paleta de agua, o un vasito de agua para que no me refresque un poquito mientras hago la fila, y ella seguirá a su proceso. Es individual. Y sufrir no cambia nada de lo que pasa afuera. Si cambia tu mundo interior, te enferma, pierdes tu paz interior, entras en estados depresivos, en la zona de oscuridad. Así que, ¿a qué deseas morir hoy? Todos los días. Todos los días. Somos nuevos. Todos los días tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos los días. Podemos iniciar un trabajo en nosotros. Y con un solo concepto que cambies. Y con una sola actitud que cambies en tu vida. Con un solo concepto, con una creencia que decidas comenzar a verificar y a revisarla, los resultados que te dan. Y decidas cambiarla. Cambia tu personalidad. ¿Qué quiere decir? Tu ego se comienza a desinflar. El sufrimiento es puro ego. El sufrimiento es ego. Todo lo que genera mal resultado hacia mí y en mi entorno, hace parte de nuestro sistema de creencias. Verifica. ¿Qué pasa si hoy decides soltar eso? Por lo que has estado sufriendo todo este tiempo, utilizando el mismo método, la cantaleta, la pelea, la agresión, la imposición, luchando por cambiar al otro. Es más fácil cambiarnos a nosotros mismos, se los aseguro. Lo que pasa es que se necesita mucho valor para comenzar a mirar hacia adentro. Nos vemos este sábado. Vamos a hablar de la inutilidad y la importancia del sufrimiento. ¿Será que el sufrimiento te ha servido para algo? ¿Será que si sigues sufriendo, puedes cambiar lo que pasa afuera? ¿Cuándo nos podremos conectar con la verdad? Así que, si el método que has usado no te ha dado buen resultado, llegó la hora de cambiar de método. Nos vemos este sábado, 4 de julio del 2020. Puedes encontrarme en Instagram, gloria.reprogramarte, y en YouTube, como Gloria Arroyave. Me comienzas a seguir para que te salga la alarmita. la importancia y la inutilidad del sufrimiento. Ese es el regalo que tenemos porque ya tenemos 40.000 personas con quien compartir información en Instagram. Así que, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a seguir utilizando el mismo método? ¿Cuáles son los resultados que te ha traído? Mueren los conceptos temporales. Morir día a día. No en castigar nuestro cuerpo. No en morirnos de hambre. No en colocarnos un par de piedras entre los zapatos e irnos caminando hasta un santuario. No tiene que ver con nuestro cuerpo material. Tiene que ver es con la muerte de las creencias y de nuestro ego. Te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.